lina que te conseguí por estas calles un día y te aprendí a admirar y aprendí a creer y aprendí a amar y a respetar rebelde siempre entregada dar dar y dar sin pedir a cambio nada ese es el verdadero revolucionario el que da todo por los demás así fue lina lina encarna la lucha más heroica de la mujer venezolana lina encarna lo más puro lo más granado del alma de un pueblo humilde bravío y grande eres llama viviente lina ron de la revolución bolivariana posible no recordar a lina a su espíritu indomable a su rebeldía a su alegría su energía su lealtad siempre el frente hablándole a nuestro pueblo defendiendo la democracia venezolana una mujer firme odiada por los fascistas y oligarcas y amada ampliamente amada querida y apoyada por su pueblo lina dio su vida completa hasta el último alimento esta vida mortal ha dejado una huella inmensa nos deja su ejemplo honor y gloria a la memoria la camarada lina rom lina rom